Como se habrán dado cuenta en el capítulo 28 de Maniposa de Barrio, Angélica Zelaya usó una doble para hacer la escena cachonda del cachondeo, del sexo, de la pasión, del sudor y todas esas otras cosas que pasan cuando uno pierde la cabeza en una noche de pasión. Sí, mis llamitas, usó una doble, una doble que realmente ni se parecía a Jenny ni se parecía a ella, mis llamitas. Entonces, que quedó como una escena muy mal hecha, en mi opinión, mi humilde opinión. Y el misterio lo resolvimos. Gracias a Verónica Slavova que me dejó un comentario explicándome todo lo que pasó. Le agradecemos. Un beso mi Verónica linda por haberme enviado todo el chisme de la doble de Angélica Zelaya en la serie Mariposa de Barrio. Pues la doble, mis llamitas, es nada más y nada menos que la esposa del actor que hizo el papel de Chalino Sánchez. ¿Qué? Me dicen ustedes. Gustavo Pedraza. Y se preguntarán, ¿y quién es la esposa de Gustavo Pedraza? Que es un hombre muy guapo, hizo el personaje de Chalino, que le salió muy bien. A mí me gustó mucho. Y que viene Verónica y me sorprende. Y me dice, ¿te acuerdas de aquella chava que salió y le dio vida a la mejor amiga de Jenny, de Samadhi? ¿Se acuerdan cuando estaba Samadhi? En ese lugar de rehabilitación. Y dije, oh, pero si ahí hubiera un barrio, sería la psicóloga. No, me dice, es nada más y nada menos de la loca. ¿Se acuerdan de aquella loca que supuestamente era drogadicta y que estaba en el hospital, perdón, en el psiquiatra, o en ese lugar de rehabilitación, porque le hacía la heroína y que en Navidad había matado a sus hijos. Y que yo les dije que qué aburrido, de que por qué poner la historia de otra gente. Pues ahora ya sabemos por qué, mi llamita, o sea, era por cuello, ¿ok? Y le dieron ese papel a ella, donde ella contó esa historia de que había matado a sus hijos. Pues dije, me voy a dar la tarea a averiguar quién es. Y que ella se llama Jenilka, o Jenilka, no sé cómo se pronuncia su nombre bien. Pues es puertorriqueña, es cantante, es actriz, ya ha estado en diferentes programas de concursos, como Yo Soy el Artista, Objetivo Fama. Entonces ya ha estado así en lugares así donde concursan para cantar o para actuación. Y en esa ocasión le tocó hacer la amiga de Jenny en su tiempo de juventud. Y ahora es la doble de cuerpo de Angélica Zelaya. Y qué más, que ella misma sea la que confirma esto. Porque a través de su cuenta de Instagram, alguien le preguntó, ¿y quién eres tú en la serie? ¿Qué has hecho? Y ella dijo que soy la amiga de Jenny en rehabilitación, que se llamaba Laura y también soy la doble del cuerpo de Angélica Zelaya. Ahora ya sabemos quién hizo esa escena cachonda de sexo, de pasión. Pues nada más y nada menos que Jenilka, que no solamente hace el amor con Juan, sino que también va a ser el doble para hacer el amor con el pelón, mi llamitas. Que viendo la foto del pelón, mi llamitas, no se parece en nada en el verdadero pelón, sino que eso está bueno, mi llamitas. Está guapérrimo, está... Que van a estar muy candentes esas escenas. Que, ¿saben qué? Preferiría mejor que quede la doble. Porque si ella está haciendo las escenas de sexo, de pasión, qué mejor ver la actuación de una actriz cuando hace esa clase de escenas. Que es lo que a mí me gustaba de Samadhi, que ella hacía esas escenas. La vimos en lo chone, la vimos en brasier, la vimos en... ¿Cómo se llama? En tops, así en chorcitos. Le vimos todo a mis llamitas, casi. En su etapa, cuando estaba en la serie embarazada, la vimos de todos sus tamaños. Y hacía ella su propio personaje, no necesitaba doble. Pero ahora, ya saben ustedes, Angélica Zelaya es muy, pero muy delgada. Creo que era como de 6.0 a 6.2. Supuestamente aumentó, pero ahora ya sabemos que aumentó porque estaba embarazada. Y todavía sí estaba muy delgada para poder hacer el papel de Jenny en la cama. En esas escenas cachondas. Y por eso ocuparon a Jenilka para hacer esa doble. De Angélica Zelaya en la serie. Y ya vimos que tuvo una pequeña participación al principio. Canta muy bien, canta muy bonito, Jenilka. Creo que esa realmente es su verdadera vocación, que es el canto, la música. Y creo que debería de ir a concursos para música. Creo que le haría alegría muy, pero muy bien. Mucho talento. Es curvilínea. Tiene lo suyo, eh. Tiene lo suyo. Es llenita. No es así, muy así, súper, así, bien delgadita. Es perfecta para mostrar el cuerpo como que fuera de Jenny. Tal vez es un poco, hasta un poco más delgada que Jenny, ok. Pero sí es una mujer muy curvilínea, como lo están viendo ahí. Y para mí creo que es un papel excelente como doble de Jenny, eh. Que creo que tal vez hasta la hubiera podido hacer, mis amigas. No sé. Pero como les digo, yo hasta ahorita no logro ver a Jenny, ok. No he podido ver a Jenny en la serie Mariposa de Barrio. Que soy dispuesta a darle la oportunidad a la que quiera venir a hacer el papel. Qué bueno que yo no soy producción porque esa serie ya está terminada, mis amigas. Hoy no hay manera ni cómo no la cambien. Seguirá la misma hasta el fin. Y esperamos que tal vez ya en el final, aunque sea, lleguemos a ver un poquito de Jenny. Pero esa es mi opinión, mi humilde opinión. Ya que muchos de ustedes opinan lo contrario. Opinan de que sí. Ven a Jenny, que la están disfrutando por igual. Les digo de que yo la estoy disfrutando solo porque es en las memorias de Jenny. De su supuesto libro que todavía muchos dudan que sea Jenny la que realmente escribió ese libro. Pero así la vamos a dejar. Como que son las memorias de Jenny. Y por eso lo estoy disfrutando. No tanto por las actuaciones o porque mire Jenny en la serie. Sino más porque es la historia de Jenny. Aunque sea con otros actores que tal vez no se vean o no actúen como tal. Les estoy dando la oportunidad como otra serie o como cualquier otra serie le daría. Pero la disfruto solo por el hecho de que es la vida de Jenny Rivera. Pero esa es mi opinión, mi humilde opinión, mis amiguitas. Déjenme sus comentarios que opinan. Cómo ven a Jenilka, que es la doble de Jenny Rivera en la serie Mariposa de Barrio. Ahora ya sabemos de qué. Porque como a Angélica se la estaba embarazada, no puede hacer algunas escenas. Y ocupan a Jenilka para que llene esos espacios que Angélica no puede hacer. Que para mí es decepcionante. Es su primer protagónico en la televisión hispana. Grande, grande porque ella ha participado en otras series americanas. Pero no como protagonista, sino que como actriz de reparto. Pero esa era su oportunidad de brillar a lo máximo. Y lamentablemente usando doble. Ni siquiera Kate El Castillo usaba doble para sus escenas de acción. De la reina del sur. Ella misma lo dijo de que hacía todas sus escenas, mis llamitas. Eso es amar el arte. Que es la actuación. Respetar a tu público y tu trabajo. Y les digo de que yo no miro nada de malo con que usen dobles para las escenas de acción. Porque si es peligroso que necesitan a alguien profesional para hacerlas. Pero una escena de cama, mis llamitas. Donde te aparece la espalda, el brasier. O como se llama la ropa interior. Vamos a poner brasier. Y tu sabes tu. No es como que se puso tanga. Que no es. Esa es mi opinión, mi amigo. ¿Cuál es la suya? Déjame tu comentario. No se te olvide. Si es la primera vez. Bienvenido. Welcome. Por favor suscríbete. No se te olvide marcar la campanita. Para recibir las notificaciones de los videos que van saliendo. Y compartan, compartan, compartan con familiares, amigos. A través de las redes sociales. Hasta la próxima. Los amo. Un beso muy grande. Agradezco tu visita de hoy. Mantente al tanto de las noticias, los chismes, los reviews de tus programas favoritos. Haciéndole click a cualquier de esas opciones que ves en pantalla.